... Estamos recorriendo la edición número 54 del Salón Náutico Internacional de Genova, al cual acudimos gracias a una invitación de la USINA, que es la Cámara de Constructores de Embarcaciones de Italia y la Agencia Italiana de Comercio de Buenos Aires. En el área ocupada por el Grupo Ferretti encontramos el nuevo Pershing 70 pies, una nueva edición del exitoso Sport Cruiser de este astillero con 25 años de experiencia en este tipo de conceptos. Diseño elegante y vanguardista en este hardtop que desarrolla una velocidad máxima de 44 nudos. El fighter es, you know, a especial craft, a especial plane, porque Fulvio de Simoni, nuestro diseñador desde hace 30 años, he adió estos dos vingos, que dan un mirador aerodinámico a la bota, you know, you risk to take off con eso. They give you also some aerodinámicos advantages, and it's the new family feeling, it's the new signature of Fulvio for this 21 metres. It's impressive the use of the wings because it allows you not only to have this tunnel where you walk through, but also to use your cockpit with the full beam. So Fulvio created really a magic volume and surface on a 5-metre beam. Instead, he has the opportunity to increase them. You are still on a boat with three cabins and three bathrooms, one cabin for one or two people crew, and a very generous upper salon where the main characteristic for this salon is the light. I mean, the salon is fully enlightened and natural light, which is very important. Otro llamativo modelo presentado fue el catamarán Curbel 40, perteneciente a una empresa inglesa con astilleros radicados en Estambul. Este es el barco de mayor porte presentado en el salón. Es un catamarán que construimos en fibra de carbono y es muy ancho. Tiene cuatro puentes y 34 metros de eslora y tiene nueve metros de anchura. Y en el puente principal tenemos seis camarotes para los invitados. Cada uno tiene una ventana enorme. Estas son cosas bastante raras en el mundo de Yateng. Normalmente los camarotes están un puente más abajo con portillos pequeños y nosotros le hemos subido una cubierta. Otro barco que nos llamó la atención, y no por sus dimensiones o diseños, sino por su nombre, fue el Paraná 38, perteneciente al astillero italiano Rio Yotz. Es un barco de 12 metros deportivo, que gustan mucho los jóvenes, y que tiene un cierto espacio interior, tanto en la bañera, muy amplia, como en las cabinas, donde hay dos caminas, dos baños y una dineta en el medio con mucho espacio. Así que podemos al mismo tiempo tener un barco deportivo por afuera y con mucho espacio muy práctico por adentro. Y claro que mucho más hubo en este Salón Náutico Génova 2014. Hoy quisimos que vieran tres llamativos productos que allí se presentaron.